Mira nomás, pero que pronto me olvidaste Y yo creyendo que todavía me adorabas Imaginando que volverías conmigo Y ahora me quedo con mi corazón dolido Te vi feliz con él y me quedé perplejo Me tragué mi orgullo todo pisoteado Me está doliendo, te adelanto y no es por celos Mi orgullo de hombre es el que me está matando No he de desearte que te vaya bien, lo siento La hipocresía en verdad no se me ha dado No pierda el mundo honestamente, te deseo Quiero que sufras por haberme destrozado Y estás buena pero no sirve chaparrita Y que te vaya mal por el resto de tu vida Quiero que pagues con crecer lo que me has hecho Que Dios te golpe de tristeza cada día Y que en tu vida solo recibas desprecio Si a mi valor me sobra pa' aceptar que estoy dolido Tú no debes negar que ayer saciaba tus pasiones Cuéntale a él cuánto es que aprendiste conmigo Que pasa en el amor de mí recibiste Tus primeras lecciones Tus primeras lecciones Conmigo Todo saludo Teiles Gracias.